Existe un lugar, un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo, te invita a morar. Él dijo, no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo, también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. El cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me puede, a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo nosotros estés. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Gracias por ver el video.